Consumir el polvo de esta planta puede mejorar cualquier condición de salud. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle clic a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. La moringa en polvo es un alimento que puede ser consumido por cualquier persona que quiera nutrirse bien o apoyar algún tratamiento médico complementándolo con una alimentación balanceada. Asimismo, es recomendable para adultos mayores que requieren alimentos fortificados, para personas que están sometidas a alto estrés y que deseen fortalecer su sistema inmunológico y sentirse más animadas, para personas que deseen bajar de peso sin efecto de rebote, para deportistas que requieran consumir alimentos con alto valor energético y proteico y para personas convalescientes, entre otras. La moringa en polvo está diseñada para personas que prefieren incorporar el producto dentro de su alimentación saludable diaria, acompañando guisos de verduras, salsas para ensaladas, incorporarla en el yogur con fruta, en batidos, en preparaciones de galletas, entre otras. La moringa es muy valorada por sus atributos nutricionales importantes para una buena salud, siendo considerada un árbol milagroso. La moringa es una muy buena fuente de vitaminas y minerales, y también de proteínas, siendo probablemente uno de los productos de origen vegetal con mayor valor nutricional existente. Según el estudio hecho por el Instituto Nacional de Nutrición de India, la hoja seca de moringa contiene hasta 10 veces más vitamina A que una zanahoria, 15 veces la cantidad de potasio que se encuentra en el plátano, 17 veces más calcio que la leche, 25 veces el hierro de la espinaca, y un aporte proteico 9 veces mayor al del yogur. De acuerdo al Human Nutrition Center en Baltimore, los nutrientes de la moringa ayudan a que el organismo pueda regenerar las células eficazmente entregando las vitaminas, proteínas y minerales requeridas por el organismo cada día, para así conservar la salud y evitar la desnutrición. Se asocia a la moringa la propiedad de contribuir a disminuir el azúcar de la sangre, lo que la convierte en un valioso suplemento nutricional para aquellos que padecen de diabetes. Las personas con anemia tienen una buena razón para suplementar su alimentación con moringa, dada la cantidad de hierro que esta contiene. Se ha descubierto que la moringa podría también poseer efectos antibióticos, que combinado con su notable cantidad de vitaminas y otros nutrientes, la perfilan como el producto natural perfecto para los que quieren prevenir enfermedades infecciosas y potenciar su sistema inmune. Dosis recomendada Una cucharadita al día, puede ser de media a dos cucharaditas al día. Preparación Se mezcla con alimentos semilíquidos. Para consumir la moringa en polvo se agrega una cucharadita a los alimentos, ya sea fríos o calientes. Se puede agregar al yogur, a la sopa, a los guisos, al puré, a salsas, ensaladas, jugos de frutas, a los alimentos licuados y batidos, etc. Contraindicaciones Su uso no es recomendable para personas alérgicas al hierro, a la vitamina C o con prohibición de calcio o magnesio, salvo indicación médica, y esta no reemplaza una alimentación balanceada. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te será de gran ayuda. Será hasta la próxima entrega. ¡Gracias!